De los criadores del Guanajuato Parque Acuático Extremo, que nos tienen acostumbrados al nadado con popodrilos en la subterránea, rápidos por sangre de Cristo, subida extrema por callejones, compras bajo el agua en el Mercado Hidalgo, espectáculo de coches flotando a la salida de las curvas peligrosas, camiones con ducha y una gran cantidad de actividades para exaltar la adrenalina cada que llueve. Estos mismos monstruos productores de atractivos para el turismo ahora presentan su nueva actividad digna de Juegos Olímpicos, el Kayak Extremo. Si anda por la panorámica en el tramo de la escuela normal hacia la presa, el Simapag ha instalado un atractivo de miedo, una alcantarilla sin rejilla y encima de todo, tapada. Pero es para que usted lleve su kayak y viva una experiencia inolvidable, bajando por una cascada. También puede llevar tabla de surf o hacerle como los vecinos de la zona, a pie y sin perder el equilibrio que se lo lleva la corriente. Por el momento, el atractivo es gratuito. El recorrido inicia en la carretera panorámica y termina donde tope. No hay seguro de usuario y para muchos puede que sea lo último que hagan en su vida. Venga a Guanajuato en temporada de lluvias, haga explotar su adrenalina. No se le ocurra traerse zapatos caros, por favor. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó The Neck Insumza.